Caracoles, mire, usted diputado pide cárcel para quienes usen el celular mientras manejan. ¿Qué hubo le? El diputado federal Fernando Moctezuma Pereda presentó un proyecto de decreto con el que se pretende que quien use el teléfono celular pueda ser castigado hasta con cinco años de cárcel. El argumento del diputado lo basa en cifras del Inegi, en donde se revela que en 2016 el manipular equipos de telefonía celular mientras se conduce un automóvil es de las principales causas de los accidentes, además señaló que cuando se manipula un teléfono al conducir la velocidad de reaccionar ante una emergencia es menor, así también el detectar señales de tránsito lo que aumenta la violación de las reglas. Más a detalle se propone de uno a cinco años, así también podría ser acreedor a multa de 500 a 10 mil días de salario mínimo, suspensión de licencia, derecho a no conducir un vehículo, aunque de acuerdo a lo que señala, quien viole la ley vial al manejar en estado de ebriedad manipulada en un teléfono bajo efectos de droga sería acreedor a lo que se propone. ¿Qué hubo le con esta propuesta? Pues bueno, yo siento que se clavan como que en la textura y deberían de ver otras cosas más importantes, más interesantes. Hoy en día hemos visto algunos reportajes que se han hecho aquí en el Punto Crítico, donde ¿qué hace la gente? Para empezar, nos falta la cultura vial. Últimamente usted sabe que no hacen pruebas para aprender a manejar, así es que tenemos puro cafre en las calles de la Ciudad de México, pura gente que no sabe cómo manejar, no sabe cómo poner sus direccionales, ponen de malas, estacionan en doble, en triple fila. Y cuando están, obviamente se ponen aquí a platicar por teléfono, van también mandando un WhatsApp y ya sabe, metiéndose en el Facebook, se medio amensan. Y bueno, ahora imagínense usted, ¿qué pasa cuando se acerca una gente de tránsito? Que para empezar, pues esos van sobre la lana, van sobre la mordida, estamos muy amulados en ese aspecto. Pues ¿qué hace la gente? Enseguida lo esconden. No, no, pues yo no fui, lo clásico, ¿no? Yo no fui, yo no estaba haciendo nada. ¡Qué bárbaros! Así estamos, pero hace falta más que nada, hay que profundizar, hay que irnos a la cultura vial. Yo creo que eso es mucho más importante que mandarlos a la cárcel. Se me hace, pues eso va a ser, se ve muy complicado y muy, muy de risa. Bien, pues vamos a ver qué está sucediendo en los estados de la República Mexicana. Breves estatales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mantiene clausuradas 14 líneas.